Hola, soy María León y quiero mandarle un beso y un abrazo enorme a toda la gente de Agencia Access. Siempre están ahí presentes mis conciertos cuando voy a Puebla, luego se vienen a México. Los quiero con todo mi corazón, por ahí no se pierdan perro amor y todo mi cariño. Espero que cuando esto termine nos volvamos a encontrar.